Los radian No hombre, esta bien, esta bien Si, si, nuestra tureta tiene, espérate No van a tener suficiente ¿A cuál? ¿A este? ¿Dónde está la puerta afuera? Esta es, ¿verdad? No ¿Dónde está la puerta afuera? Esta es, ¿verdad? Ok, voy a salir afuera, quedate aquí Me maté a dos, sal a afuera, sal a afuera, ya Esta uno más, hay dos No puede ser, hay como cinco, hay como cinco Maté a dos, maté a dos Ya Ya Ok Ok Espérate, espérate Espérate, voy a salir yo Apuérdate, ven, 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 están looteando el cuerpo Me están disparando, me están disparando Ok, ok, cubre, cubre Si, 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 ah Aquí lo voy a tirar No, 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 necesitamos lootear, necesitamos lootear afuera No, 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 necesitamos lootear, necesitamos lootear afuera Ellos te... Dale, lootear los cuerpos de afuera, dale, apuérate, ahí vienen de regreso Quiero ver, quiero ver Dale, 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 comienza a matar, comienza a matar Eso, eso Ok, quédate afuera, ya voy para afuera ¿Dónde están? Si, si, si Dale, dale, lootea Ok, ok, si, si, apuérate Y trae una padeda grande No, me mató, me mató uno, me mató uno, estaba a un toque Entonces no salga con nada bueno Si, son los tipos de la... de la base grande Ellos son Ah, depende, ahí vamos a ver que andan No Dale, está bien, está bien, ahorita no te preocupes de eso Trae un martillo Trae un martillo Somete eso Vamos, 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 vamos Que necesitas tapar ya Tapa, 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 tapa Dámela, 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 dámela Tú cúbreme 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 Aquí si deja, espérate Sólo Sólo mete que esta puerta sí la tenemos que dejar abierta No, si, si no... Mientras así vamos a dejarla Ok, recoge esta escalera Recuerda Recuerda Gracias.